En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, precandidata única a la presidencia de la República por Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista de México, presentó a las personalidades que van a encabezar los diálogos por la transformación, el cual se encargará de la coordinación y el elaboramiento de su programa de gobierno. Durante un encuentro con la sociedad civil, señaló que parten del proyecto iniciado por Morena. Por su parte, Juan Ramón de la Fuente, quien será el coordinador de los diálogos por la transformación, agradeció la distinción y dijo que ese equipo tiene una oportunidad histórica de consolidar la transformación del país y seguir llevando el mensaje humanista a todos los rincones de nuestro territorio. En este evento, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacó que gobierno y empresarios tienen una buena relación y entregó un documento para consideración del grupo denominado Un México Mejor. Creemos y anhelamos el bienestar y la felicidad del pueblo de México. Creemos que por el bien de todos, primero los pobres. Somos mexicanos y mexicanas que seguimos convocando a consolidar el renacimiento de nuestro país. El modelo de desarrollo planteado por nuestro movimiento tiene grandes fortalezas. Frente al déficit y el endeudamiento de los años 70 y principios de los 80, que llevó a crisis seccionales, incluso en el inicio del neoliberalismo con Salinas y Zedillo, en el llamado error de diciembre del 94, nosotros tenemos una fórmula, el de la austeridad republicana. No se trata de la austeridad que disminuía el gasto público en educación o en salud, acompañado de la máxima de que el Estado es un mal administrador. No, el nuevo modelo establece la austeridad republicana, que significa disminuir el gasto público relacionado con los privilegios del gobierno y erradicar la corrupción en todas sus formas. ¡Gracias!